Música Seguimos en punto de partida, nos visita Guisermo Kleti Director del Laboratorio Farmacéutico Provincial, el LIF Un laboratorio que viene trabajando con intensidad desde hace muchos años Abasteciendo a los centros de salud, a los hospitales públicos de la provincia de Santa Fe Pero también interactuando con municipios, con provincias y con la nación Para charlar sobre estos temas, sobre la situación del LIF hoy, de los proyectos Te convocamos, Guillermo, gracias por estos minutos Bueno, ¿cómo analizar la situación del LIF hoy? Hay muchas vetas, muchos marcos, el local, el nacional Como para empezar a entender cómo está la producción de medicamentos hoy Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a tu espacio En estos momentos, en el LIF estamos enfocados a trabajar para nuestra producción local Como decimos siempre, en la provincia, que es nuestro objetivo principal El trabajo que hemos venido haciendo desde hace 8 años Que fue potenciar el laboratorio y alcanzar los estándares de calidad y habilitación Y tener una participación en la producción y distribución de medicamentos fuera de la provincia Que se hizo a través siempre del programa Remediar de Nación Hoy se encuentra en un impas en el cual todavía no tenemos algunos planteos en el tema salud Y en el tema cobertura de medicamentos de Nación Que hace que tengamos hoy un tiempo ocioso relacionado, vinculado a esa potenciación A ese crecimiento en el volumen de producción que se fue dando En el tiempo Y que no había otra posibilidad porque toda empresa que se prece de ser quiere crecer Y el ser humano en sí quiere crecer en cuanto a su conocimiento y a sus posibilidades En ese sentido, nosotros tuvimos una producción de 450 millones de unidades Que se entregaron a la provincia de Santa Fe, como dijiste vos, en los distintos centros de salud En estos 8 años, y casi 150 millones de unidades que se entregaron a través del programa Remediar A esos 7.000 centros ¿Por año es esa producción? No, en los 8 años de gestión que hablo desde el año de diciembre de 2007 Que nosotros nos tocó participar y fuimos invitados a trabajar en el LIF Con la gestión del doctor Wiener como gobernador, el ministro Capielo en salud Y continuó con el doctor Bonfatti y Capielo y Drizun como sucesores del ministro La política aquí fue siempre clara en la provincia de Santa Fe Siempre fue potenciar nuestra participación, nuestra integración con el otro productor de medicamentos públicos Que es el LEM, que está en la ciudad de Rosario Bueno, pero a ciencia cierta, hoy estamos a la espera de definiciones de Nación Y en el mientras tanto, continuamos nuestro camino Que decimos por hoy, es un camino inverso Mientras no tengamos alguna definición en cuanto a cobertura de medicamentos de Nación Vinculándonos con otros municipios Tenemos hoy posibilidades de concretar algún convenio de provisión con la Matanza Que estamos iniciadas las conversaciones con San Martín Municipalidades de San Martín, también todo esto de Gran Buenos Aires Y sí, también continuamos con un proyecto interesante que arrancó en el año 2014 Que es la provisión de metadona y morfina Para los pacientes que poseen enfermedades que se llaman críticas o terminales La más conocida puede ser el cáncer Y esta provisión de metadona y morfina que es para calmar el dolor en cuidados paliativos En un programa que nació en Nación a través del Instituto Nacional de Cáncer Que le estamos dando continuidad, que estamos incorporando cada vez más centros A través del Instituto Nacional de Cáncer Y también por una vinculación directa hoy Ya con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Algo que... Bueno, resulta paradójico, Isermo, lo que contás Porque por un lado el parate del Remediar, del programa Remediar Que, por lo que vos decías, la cuarta parte de la producción del IF Se volcaba al programa Remediar a nivel nacional Pero por otro lado, los nuevos vínculos con municipios Y con la Provincia de Buenos Aires que está gobernada también por el mismo signo político ¿No? Es una paradoja Sí, es llamativo o sorprendente si se quieren poner adjetivos Pero está hecho tal vez porque hay funcionarios que entienden el concepto de salud De universalidad, de la salud también Y de la... ¿Cuál es la propuesta de la producción pública? Nosotros... Nos llevó casi ocho años en nuestra gestión Si bien el laboratorio tiene más de 65 años Así que no fue descubierto o arrancó con nuestra actividad Pero sí nos costó todos estos ocho años No solo potenciarlo, sino poner la temática a la luz de todos De la población, de la ciudadanía, de toda la Argentina Y conocer que el Estado se podía producir con calidad Con iguales estándares Con una seguridad en el medicamento Con una oportunidad dada la demanda Sí, sí, con eficacia, digamos Porque es un término que uno por ahí a los funcionarios públicos Nota que le huyen a esa palabra Pero en definitiva es eficacia, ¿no? Sí, siempre decimos que nosotros sin querer Y salvando la distancia de querer Generarnos un adjetivo a favor nuestro Nos transformamos medianamente en ser un ejemplo De que desde la producción pública y del Estado Se podía lograr algunos valores de eficacia No sé si la eficacia total Pero sí demostrar con número y que nosotros lo tenemos Que se podía hacer un trabajo eficiente No, y además resignificar el sentido de la palabra eficacia Porque estando el derecho a la salud de por medio La eficacia en términos de una visión social De una visión estatal Debería ser siempre, digamos Tratar de generar las condiciones Para que el conjunto de la población Tengan acceso a la salud Sí, es la cuestión social que vos nombraste La cual hoy se podría ver Se puede ver afectada Porque muchos de los rubros que nosotros Ofrecíamos habitualmente Y que ofrecimos allá por septiembre de 2015 En la forma de trabajar que veníamos teniendo Con el gobierno nacional Muchos de esos rubros Tenemos pruebas concretas De que hoy a través de Remediar No están llegando A la población A la población en general En las distintas provincias Entonces, ¿qué ocurre? En provincias como Santa Fe Que tienen un trabajo en salud reconocido Un trabajo de muchos años Donde tiene, vuelvo a insistir Dos productores públicos Y tiene una gestión pública de medicamentos A través de la red de medicamentos La dependencia del Ministerio de Salud De la provincia Se puede dar solución inmediatamente Tenemos las herramientas en esta provincia Para dar una respuesta Ante algunos tratamientos Que no lleguen de nación Pero no es la misma situación En distintas provincias Donde se dependía probablemente Pura y exclusivamente Del botiquín de Remediar Claro, claro Por ejemplo, una provincia Que no tenga producción de medicamentos Hay muchas Y tiene que acudir a lo que la compra Que aquí en la provincia También se hace compra De todo aquello que no se produce Seguro Pero tenemos los mecanismos Aceitados de compra De todos estos daños Estas otras provincias Que vos planteás como ejemplo No venían comprando Muchos de los rubros Que venían por remediar Además, los precios Me imagino que cuando no hay Producción estatal El precio que el sector privado Oferta al Estado Es superior Sí, totalmente Hay que resaltar una cuestión De lo que fue el programa Remediar Que tiene más de 13 años Esto arrancó en el 2002, 2003 Los precios y el poder de compra Que tenía ese programa Era probablemente Y lo es porque todavía Sigue vigente el programa La mejor posibilidad de compra Que yo personalmente puedo expresar Se ha hecho en la Argentina En cuanto a los precios logrados Sí, sí, por el Estado Por el Estado Sí, sí El Estado a partir de este programa Vos lo que decís Es que, bueno Logró obtener mejores precios Y si nuestra participación también Si uno analiza Desde que empezamos a participar En licitaciones o en compra Hay determinados rubros Que lo que nosotros podemos tener Participación Que han mantenido una línea Algunos han bajado Claro Y eso, bueno También se vería afectado Necesitamos ver En el corto plazo Cuáles son las definiciones Que se tenga todo esto Porque a lo mejor El gobierno nacional Quiera plantear otra posibilidad De cobertura Que no sea centralizada Como puede ser remediar Que pase a ser federalizada En cada provincia En eso para nosotros Contamos con el beneficio nuevamente De tener gestión de medicamentos Sí, sí De ser productores De ser productores De tener toda la gestión de compra también Pero bueno Necesitamos definiciones Que hoy A cinco meses De gobierno Todavía no hemos tenido Y en cuanto a la producción local Y sermo Que es la más importante Porque como decías La tres cuarta parte De la producción De LIF Particularmente Va a los hospitales Y centros de salud De la provincia ¿Los proyectos Para este año Cuáles son? Bueno Nosotros Hemos incorporado Una actividad nueva Al laboratorio Que además de ser productores Estamos trabajando En conjunto Con el Ministerio de Salud La compra centralizada De medicamentos Todo aquello Insisto Que no se produce En los laboratorios públicos Se compra De nivel centralizado Hoy Teniendo en cuenta Que el El Ministerio Ha considerado A través del Ministro Drizu En su ocasión Y el Ministro Miguel González Hoy Utilizar el conocimiento Que tiene como productor El LIF Y la gestión De la parte Administrativa Y contable Nos hemos Centrado En ser el comprador Directo A través de licitaciones Y de compra De todo lo que es Medicamento Que se compra A nivel central Y se distribuye En hospitales Y centros Nosotros Con esa información Y es una de las propuestas Que se elevaron Al gobernador actual A Miguel Litsch En sus 100 primeros días De gestión Era trabajar Sobre esa plataforma De información Que tenemos hoy De compra Y seleccionar Cuáles rubros Están al alcance De que el LIF En el corto Y mediano plazo Pueda producir Y que genera Un impacto En el presupuesto Que se invierte Habitualmente En la compra Total De medicamentos Eso es uno De los fundamentales Y en junio Esto es un anuncio Que viene bien La ocasión Porque esto Se adjudicó Hace una semana atrás En junio Empezamos con la construcción De la planta De investigación Y desarrollo A través de un FONARSEC Eso es un fondo Que entregó El Ministerio de Ciencia Y Tecnología De la Nación Hace dos años atrás En esta planta Se van a desarrollar Cuatro Tuberculos estáticos Que a fines de 2017 Tendremos que tener Disponibles ya Para comenzar A producir Son cuatro De los Medicamentos Que se utilizan más Para el tratamiento Tuberculosis Que en la idea Original De este FONARSEC De este fondo Y de ese proyecto Que se trabajó Con la UNL Como socio Es un proyecto UNL LIF Es que esos cuatro rubros Se produzcan Para todo el país Porque Nación Los compra Por licitación Anuales En este sentido Y es un volumen Grande de producción Porque la tuberculosis Lamentablemente Es una Enfermedad Que ha tenido Una incidencia En creciendo Creciendo A lo largo De estos años Como que ha reaparecido Ha reaparecido No es un problema De Argentina Es un problema De la región De Sudamérica También O del mundo Y bueno Estamos Con muchos De nuestros Cañones Enfocado a este proyecto Que se empieza A construir En junio Y que seguramente Te vamos a invitar Para que puedas En algún momento Hacer un informe De la recorrida Del lugar Es un proyecto Interesante Y bueno La dimensión Que contás Guillermo También Porque Bueno Ser proveedores A nivel nacional Es todo un desafío ¿No? Si Y con inquietudes A nivel regional Que nos han llegado De distintas Articulaciones Que uno va Haciendo Y de conexiones Donde La problemática De tuberculosis Y vuelvo atrás A lo que es Metadona y morfina En cuidado paliativo Son problemas Que los países De la región Lo están También analizando Hemos tenido Intercambio De mensajes De mail Con Referentes De cuidado paliativo Por ejemplo De Colombia Ecuador Uruguay Paraguay Que están interesados En nuestra morfina Y nuestra metadona Para sus pacientes Como para ir cerrando Y si no Te quiero invitar A hacer una reflexión Porque cuando uno va A un centro de salud O a un hospital público En Santa Fe Se encuentra con Esas pequeñas colas De gente De gente En las farmacias De los centros De salud Y de las farmacias De los hospitales Y como Eso Hoy es una realidad Por ahí no se dimensiona Tanto el valor Que tiene ¿No? El medicamento En su relación Con La garantía Del derecho A la salud ¿No? Bueno Me gustaría Una reflexión En ese sentido Teniendo en cuenta Lo que se vive En Santa Fe ¿No? Cotidianamente Y como lo fueron Construyendo ustedes También Sí En el simple hecho De producir Un medicamento Como tal Que lo podría hacer Cualquiera Cumpliendo con Las normativas Y las prerrogativas Sanitarias Etcétera El Estado Santafecino Ha decidido De su historia Porque vuelvo a existir Tenemos 65 años De producción pública Garantizar un derecho Que es El acceso A la salud Y en este caso Garantizar un derecho Que es El acceso A una medicación Nosotros nos sentimos Particularmente orgullosos Quienes integramos El laboratorio Desde el personal Que puede estar En la posición Más básica Hasta los que estamos Hoy nos toca gestionar De paso En el hecho De que Desde la ciudad De Santa Fe Producimos Para Santafecino Por Santafecino Y muchas veces Hemos logrado también Extender este derecho A otras Provincias Y a otros ciudadanos Y que nos ha permitido Ser reconocido Pero No reconocido Para la foto Para salir En un medio Sino reconocido En gente Que ve En nosotros La posibilidad De una solución Del medicamento Como fue El caso emblemático Que más de una vez Nombramos El de un chiquito De Formosa Queriendo Acceder a un medicamento Que no existía Que es un medicamento De orfandad Esos típicos Que no se pueden producir Porque es para una sola persona Bueno En eso Nosotros Nos aferramos mucho A esa idea Porque es la que nos alimenta Y lo que permite Encontrar Respuestas En nuestros empleados Por ejemplo Que cuando se debate Si hay que hacer Un paro Un reclamo Etcétera Nuestro personal Habitualmente dice Sí Pero nosotros Estamos produciendo Para la gente Necesitamos Si hay que hacer Un paro Bueno no Tomémonos una hora Y sigamos produciendo Y eso Surge de la gente No surge porque Hay una conciencia Hay una conciencia De Para qué está el lift Y quiénes son Los que están en el lift Bueno y eso Creo que el santafesino Ha empezado a reconocer En el lift Que es una posibilidad De acceder a medicamentos Para todos Y con la igual calidad Sí Sobre todo Guillermo Para ir cerrando La gente Cotidianamente La gente que no puede No podría acceder A la compra de un medicamento En una farmacia Más allá de este caso puntual Que estás narrando Digo es una cuestión Totalmente Centrada Muchísimas gracias Por estos minutos Y bueno Mucha suerte Con este nuevo proyecto Muchas gracias Continuamos Un punto de partida Se cuenta que desde el origen De la humanidad Fue la madre naturaleza La que nos cuidó La que nos supo contener Y albergar Y la que nos proveyó De nuestros alimentos 1980 Fuegos del litoral El mejor menú de pescados En su escenario natural Trabajamos en proyectos Que incluyen A los jóvenes De la ciudad A través de propuestas Como el Consejo En tu escuela Cultura por la convivencia Y el Consejo joven Buscamos que todos Participen De iniciativas Que fomenten La inclusión Y la tolerancia En los barrios Consejo Municipal De Santa Fe Proyectando El futuro De la ciudad El agua es parte De nuestra vida Conservemosla Hidroplast www.hidroplast.net www.hidroplast.net www.hidroplast.net